Que todo el mundo sabe lo que es. El equipo, bueno, pues otra vez tenemos un día menos para preparar el partido. Bueno, pues en realidad espera hasta mañana ver cómo están los jugadores. Si en la ida fue la expulsión de Pepe, en el Camp Nou, el gol mal anulado a Higuaín condicionó la posibilidad de remontar la eliminatoria. Yo creo que no es que lo preguntes tú o lo hubiese dicho el míster el otro día o lo diga yo hoy. Yo creo que como todo lo que venimos hablando de esta semana lo ha visto todo el mundo. Es un partido que se ve en todo el mundo y se seguirá viendo. O sea que tampoco hace falta que se diga más porque lo veían cientos de millones de personas en este partido. Hombre, yo ayer en esta misma silla dije que el arbitraje de hoy era fácil porque bueno, pues ya con lo que habíamos visto en el Bernabéu, estaba prácticamente resuelto todo. Pero una vez más el míster tiene razón. Después el partido dijo que era imposible que pasásemos y bueno, pues se ha podido ver que ha sido imposible que pasemos. Hombre, con empezar hemos sacado 11 contra 11 como casi en la final de Valencia. Y de los cuatro partidos hemos empatado dos, hemos ganado uno y hemos perdido otro. Y el otro día si no llega a pasar lo que pasó hubiésemos venido con un 0-0, con 11 jugadores, con Pepe y el partido hubiese estado ahí. Así que el fútbol, los números están ahí. Los argentinos de Madrid se han vuelto a ver hoy, como vieron en Valencia, como vieron en el Bernabéu, lo que es el equipo. Y el equipo está ahí y el equipo ha demostrado lo que es, cuando ha habido que jugar, mientras nos han dejado se ha jugado, cuando ha habido que tener otra táctica, se ha tenido otra táctica y se ha jugado y se ha ganado, como te digo, mientras se han dejado. Y lo que ha demostrado es que tiene varias maneras de jugar y varias opciones y en todas, mientras hemos estado en igualdad, hemos plantado cara a todo el mundo. Que ha sido un gol legal, como que chocan entre dos jugadores del Barcelona y el gol es totalmente legal. La Liga española ha existido sin Guardiola, existirá sin Guardiola y los números están para jugar a todo el mundo. Ha estado cuatro años ahí, sus títulos están ahí y lo que te digo, la Liga está con Guardiola, sin Guardiola, con Caranga, sin Caranga, con Mourinho, sin Mourinho y ha pasado y es historia.